Fue muy buena la reunión con los gobernadores y se llegó a un acuerdo. Vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que no se puede? Transferirles más dinero, porque la Federación tiene que responder por compromisos adquiridos. Hay que pagar el servicio de la deuda. Tenemos que tener recursos también, por 700, 800 mil millones, para el pago de pensiones. Tercero, tenemos que mandarle a los estados, y esto lo hacemos de manera puntual, sus participaciones federales. No les debemos nada. Ellos reciben mes con mes su cheque, de lo que por ley les corresponde. Y esas participaciones federales han ido creciendo. Entonces, no podemos darles más, porque también el gobierno federal tiene que enfrentar la crisis. ¿Qué les recomendé? Pues que se haga un esfuerzo para no permitir la corrupción, austeridad republicana, y también que se reestructuren sus deudas. Les hemos ayudado en esas reestructuraciones. Y en el caso del gobierno federal también les dije que no íbamos nosotros a contratar más deuda, como lo hicieron otros países. Entonces, nosotros ya vamos de salida. Fue UV, caímos y ya vamos levantando. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Hay que hacer más con menos. Y también, pues que se reactive la economía, para que haya más crecimiento, más recaudación, y esto permita que haya una mayor derrama a los estados y a los municipios. No quiero que le echen la culpa al gobierno federal, de que si no hacen obras en los estados es porque el gobierno federal no les da dinero. Y en los últimos años se llegó a otro acuerdo. Nueva fórmula significó quitarle participaciones a unos estados y darles más a otros. Si los gobernadores actuales se ponen de acuerdo para revisar la fórmula y nos dicen, ahora queremos que la distribución se haga de esta manera, yo no me opongo. Estamos entregando puntualmente. Y buscamos ayudar y no somos sectarios. No porque gobierna un partido de un estado, no vamos a hacer una obra. ¡Gracias!